Hola a todos mi gente de Youtube, como estan, espero que bien, aquí les habla su amigo MaxterPro777, con un nuevo video en este canal de mierda, espero que lo disfruten y que se suscriban. Bueno empezando con algo chiquito, oh, grandecito XD, un serve con el cual puedes compartir tus mejores videojuegos, y aparte tiene las mejores reglas, los mejores administradores, y las mejores acciones de bots etc. xdd, gracias a el puedes hacer amigos increíblemente xdd, y bueno como siempre tiene reglas que hay que respetar, y la invitación estará en el link de la descripción del video xdd, bueno pasemos al otro servidor, xdd, bueno estos dos serves que vienen los administro yo, uno lo cree yo y el otro mi amigo Rubén Darío Gámez, xdd, y bueno con ellos podrás participar en uniones loquendo si podrás comunicarte con tus amigos, coartir tus videos, comartir tus juegos, disfrutar de nuestras robots, etc. Y también por supuesto podrás hacer mucho de lo del primer serve, y como siempre te darán reglas las cuales hay que cumplir espero de que lo disfruten mucho, invitaciones en la descripción del video, nos vemos, hijos de mi abuelita xdd.